Y hola chicos de YouTube, bienvenidos a otro video de DrKider, esta vez estamos muy tarde así que estoy muy cansado, así que vamos a responder una pregunta muy rápida. No, no es muy rápida. Tengo una pregunta que de hecho no es muy larga de responder, es bastante sencilla. La pregunta que me hicieron, que me hizo Don Omar. Don Omar no. El Omar. Di Omar. Y me preguntaba si alguna vez no pienso retirarme de YouTube o de Twitch y la verdad es que no, no tengo pensado hacer eso, de hecho estar pensando sería cool romper el record por el viejito más viejito en Twitch, me gustaría porque hay que entender que no es como otra gente que lo toma como un trabajo, para mí no, un trabajo es un output, una forma de despejarme, de relajarme, es un hobby. Entonces lo hago para entretenernos y voy a estar entretenido por muchos años, es que no sé si algún día llegará así como que diga no, esto ya no me entretiene. De ahí salga, no sé, pero no lo veo pasando. No lo veo pasando ¿Por qué? Para algo súper simple. Pues yo estoy acostumbrado a estirmear sin que me vea nadie que es como lo más cansador que pueda ver. Entonces, ¿por qué me iba a molestar? Para mí es una forma de sacar las cosas que tengo dentro pero para afuera nomás, para donde caiga, aunque no caiga en ningún lado. Entonces, basado en eso no tengo ningún interés en retirarme, ni siquiera le he pensado. No veo un universo donde esa sea una resolución que yo también. Así que, ¡eso! Creo que tal vez, el video fue más cortito que otras veces. Le agradecen mucho a los chicos de YouTube por ver esta serie. Si recuerdan que si tienes más preguntas, voy a poner un Insta al Discord y preguntándose al Discord de las flechas. ¿Qué más? Nada más, no tengo nada más con carril, así que chicos de YouTube, lleno. ¡Gracias!